Uno, el Consejo de Estado realizó hoy una transmisión muy particular por sus redes sociales que llamó la atención. El magistrado Álvaro Namén, presidente de la corporación, decidió mostrar en vivo cómo se están ejerciendo los controles para ingresar y salir del Palacio de Justicia y entregó los resultados del teletrabajo. Virtualmente se abrieron las puertas del Consejo de Estado y se hizo una pequeña rendición de cuentas en la que se destacaron 8,700 sentencias proferidas, 1,600 derechos de petición contestados y 200 respuestas de la sala de consulta sobre requerimientos, todo en medio de la pandemia. Elogió su actividad presencial, pero definitivamente el trabajo en casa resulta mucho más productivo. Proyecto Álvaro